Tiene la palabra la diputada Silvia Lospenato. La ley Micaela fue... ...probamos en los últimos años, una ley de construcción absolutamente transversal, de la que participamos... Diputados y diputadas, pero sobre todo diputadas, de todos los bloques políticos de esta Cámara. Una ley que vino a llenar un vacío que nos fue trágicamente recordado con lo que contaba Yuyo, fue la historia de Micaela, pero que tantas veces se repitió y se sigue repitiendo en nuestra historia. Y fue pensada en un primer momento como una respuesta a un poder judicial que parecía no enterarse de todos los avances legislativos que veníamos dando, como usted señala, no desde la sanción de la ley nuestra de erradicación de la violencia de género, sino desde su inclusión, la inclusión de la CEDAW en el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, sentíamos que había un poder judicial que seguía dándole la espalda a las víctimas. Y por eso fue necesaria esta ley, pero cuando la pensamos y cuando la discutimos, entendimos que tenía que incorporar a los tres poderes del Estado y a los tres niveles de gobierno, que era nuestra aspiración. Que cada uno que ejerza un rol público tenga necesariamente que leer la Constitución Nacional. Porque como usted decía, esto está incluido en el bloque de constitucionalidad, pero para nosotros los legisladores, está incluido en el artículo de las atribuciones del Congreso. Es nuestra responsabilidad legislar con perspectiva de género. Está incluido en el artículo 75, inciso 23. Entonces hay que terminar con estas discusiones, si podemos, si debemos. Todos los que algún día tenemos el honor de que el pueblo nos vote y juramos en estas bancas representarlos, tenemos que tener a la Constitución como nuestro norte. Y el artículo 75, inciso 23, dice exactamente que le corresponde a este Congreso legislar y promover medidas de acción positivas que garantizan la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y el ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular de los niños, los derechos humanos, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Y si este artículo no se hubiera incorporado hace unos años, también diría las diversidades. Así que en una exégesis que tenemos que hacer permanente en nuestra Constitución, las podemos sentir absolutamente incorporadas y contenidas. Así que es nuestra obligación legislar con perspectiva de género. Y lo que pasó hoy es maravilloso, es excelente. Que todos podamos darnos un tiempo para pensar si cada vez que presentamos un proyecto estamos cumpliendo con este mandato constitucional. En lo que decía la capacitadora que escuchamos y que hizo en una apretada síntesis las ideas centrales que tenemos que todos conocer, señalaba en esta progresión de los derechos, los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos económicos, decía la participación de las mujeres en la política en la Argentina, por suerte, está por encima de la media mundial, que está en el 24%. Y yo ahí solamente corregiría eso, nada de suerte. No es suerte que nosotros tengamos una ley de paridad. Es el producto de la lucha y de la militancia feminista. Que primero incorporó el cupo, y siempre mi reconocimiento a las mujeres del cupo, que pasamos del 5 al 30% de representación política. Y después a todas mis compañeras con las que trabajamos y luchamos internamente dentro de nuestros propios partidos, dentro de nuestros propios bloques para poder conseguir la ley de paridad. Ahí no hubo suerte. Porque como siempre digo, estos derechos no se ceden, se conquistan. Y nosotros los venimos conquistando. Y en esta ley nos acompañaron muchos varones, no fue solamente las mujeres que votaron. Creo que tuvimos 168 votos, o sea, una cosa así, que eran los que estaban en ese momento a las 2 de la mañana en la Cámara ese día. Y parece que con esta recopilación que usted hizo avanzamos mucho, pero estamos muy lejos, muy, muy lejos. La autonomía física de las mujeres no está garantizada en la Argentina. No está garantizada en el mundo, pero nosotros tenemos responsabilidad por este país y no está garantizada. Seguimos teniendo una justicia sin perspectiva de género, que no aplica correctamente las leyes que sancionó este Congreso. Hace unos pocos días vimos, como no se contemplaba, algo que nosotros hemos dicho, no puede haber beneficios procesales para los que ejercen violencia física grave contra las mujeres. No puede haberlo, porque estamos poniendo en riesgo dos veces a las mujeres que ya no supimos cuidar la primera vez. En esta situación de pandemia todos estamos sufriendo como sociedad, pero más sufren las mujeres. Las tareas domésticas a las que nosotros les dedicamos el doble o el triple de horas que nuestros compañeros varones ahora son mucho más pesadas. Y le hemos incorporado, como decíamos el otro día en la comisión, una tarea que hace ya un siglo que no hacíamos, que es la educación en casa, y que también recae mayoritariamente sobre las mujeres. Sobre las mujeres que trabajan y tratan de seguir trabajando desde sus casas, las que además cumplen las tareas domésticas y las que ahora educan. Así que todos estamos sufriendo, pero nuestras mujeres se están poniendo más. Y en los próximos meses vamos a tener desafíos enormes como país, enormes. Porque la crisis económica que sufríamos y que se profundizó con la pandemia y que ahora es mundial, la vamos a tener que enfrentar entre todos. Y va a requerir de este Congreso una mirada de género muy profunda. Ahora, se habló del mercado laboral. En el mercado laboral argentino, en pocos lugares hay tanta desigualdad como en el mercado laboral argentino. La igualdad que hemos conquistado después de un siglo en el acceso a la educación, no la conquistamos en el acceso al mercado laboral. Y creo yo que ese tiene que ser un gran compromiso de la clase política toda. ¿Cómo vamos resolviendo esta desigualdad enorme en el acceso al mercado laboral? Tres brechas principalmente que afectan a las mujeres y a los jóvenes también, pero principalmente a las mujeres y a las mujeres jóvenes. Una brecha que tiene que ver con la participación, con la posibilidad de ingreso. Y cuando analizamos esta brecha, sabemos que para que las mujeres, sobre todo las de menores recursos, que son las que más sufren, como decía Romina, puedan acceder al mercado laboral, tienen que tener antes otros derechos garantizados. Los derechos sexuales y reproductivos, los derechos a la educación, a la terminalidad educativa, que en muchos casos nosotros sabemos se abandonan por tempranamente tener que encarar tareas de cuidado que recaen en las mujeres. La brecha en la formalidad, las pocas mujeres que acceden o las mujeres que acceden en mucho menor cantidad al mercado laboral, acceden al mercado laboral informal mayoritariamente. Esa es una brecha en la que tenemos que trabajar nosotros en el Congreso, sancionando leyes con estímulos para disminuir la informalidad del trabajo de las mujeres. Y la tercera brecha dentro del mercado laboral, sin duda, es la brecha salarial. Pero hay que entenderla bien a la brecha salarial, porque no es solamente la diferencia de igual pago por igual trabajo, sino principalmente es porque las tareas que realizamos en el mercado laboral, las mujeres, son mucho menos reconocidas que las que realizan los varones. Nos acumulamos en las tareas de menor remuneración. Y ahí hay que preguntarse, ¿por qué son esas tareas de menor remuneración? ¿Porque son menos valiosas para la sociedad o porque las realizamos mayoritariamente las mujeres? Y tenemos deudas, tenemos deudas en este Congreso también. Nosotras aprobamos, por ejemplo, y siempre lo recuerdo, la ley de obstetricia, que todavía duerme en el Senado, de un sector donde el 98% de las trabajadoras son mujeres y que hoy figuran como auxiliares del médico, cuando nosotros sabemos que de auxiliares no tienen nada, que son unas profesionales que merecen ese reconocimiento profesional y salarial. Así que tenemos mucho por recorrer. Creo que esta charla fue excelente para que pongamos un punto de acuerdo. Lo que vimos hoy es básico, pero es un punto de acuerdo. Y sobre todo para recordarnos que esto no es optativo, que los que juramos por esta Constitución representar al pueblo argentino tenemos que trabajar por la igualdad real de trato de las mujeres, de las diversidades y de todos los colectivos vulnerados. Muchas gracias. Gracias, diputada de Los Penatos.